Muy buenas familia y bienvenidos un día más a Wall Street Wolverine. Vaya la que se ha liado esta tarde en Twitter, no teníamos algo así desde el meme del padre de Antonio Maestre. ¿Quién cojones es Miguel Lacambra? Ni la organización lo sabía. Seguramente todos los que os hayáis metido en Twitter os habéis dado cuenta de que lleva prácticamente toda la tarde y ya durante la noche trending topic un nombre, Miguel Lacambra. Y os estaréis preguntando de dónde cojones ha surgido esto. Pues aquí estoy yo para contaros la polémica que la verdad que tiene bastante tela. Miguel Lacambra es la cuenta de un supuesto periodista que surgió hace unas cuantas semanas y que curiosamente todos los grandes tuiteros de izquierda empezaron a recomendar masivamente inflando la cuenta. Como podéis esperar este periodista digamos que se dedicaba a defender la actuación del gobierno frente a esta crisis del coronavirus. Cuenta que fue creciendo y creciendo los últimos días, recomendada por múltiples grandes tuiteros de la izquierda, hasta hoy que ha saltado la polémica. Hoy algunos usuarios de Twitter se pusieron a buscar la foto de perfil que llevaba este periodista. Foto de perfil que era absolutamente falsa. Una foto de perfil de estas predeterminadas, de como cuando buscas modelos por internet y te salen fotos predeterminadas que tú puedes comprar. A raíz de todo esto muchos tuiteros se han puesto a investigar, a hacer un CSI y se habían dado cuenta que incluso le habían creado a este supuesto personaje un LinkedIn. Frente a todo esto han empezado a surgir memes que luego os adjuntaré porque hay para rato que señalaban que Antonio Maestre era Miguel Lacambra. Desde la marea declaraban frente a toda esta polémica y todos los memes que estaban surgiendo que Miguel Lacambra era un seudónimo de un periodista que no quería, digamos que, revelar su identidad. Frente a todo esto muchos tuiteros han empezado a señalar que realmente esto era una excusa para encubrir que realmente estaban utilizando un perfil falso de un periodista que no existe para publicar ciertas noticias que nadie se atrevía a publicar. Ya que al fin y al cabo si investigábamos un poco era un perfil que se dedicaba básicamente a defender la actuación del gobierno frente a este coronavirus. Prácticamente a defender lo indefendible. Y básicamente muchos tuiteros señalaban que la izquierda había creado el perfil de este supuesto falso periodista que ahora se enmascaraba en un supuesto seudónimo para poder lanzar aquellas noticias que ellos no se atrevían a lanzar con su propio nombre. Ya que al fin y al cabo en las últimas semanas los medios están sufriendo un desprestigio tremendo porque realmente la han liado y mucho con el tema del coronavirus. Por parte de la izquierda se mantiene la versión de que es un seudónimo pero por parte de la derecha se acusa de que se ha usado digamos que esta figura de este periodista que consideran falso, que no existe, para poder hacer propaganda a favor del gobierno. Propaganda a favor del gobierno sin que nadie se manche las manos. Para poder ilustraros toda esta historia de una forma más gráfica he cogido el vídeo de un tuitero que os mencionaré por ahí arriba que os va a explicar digamos que de forma gráfica lo que ha ocurrido. ¡Gracias! 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 Y bueno, respecto a toda esta polémica, yo creo que la mejor labor que puedo hacer como youtuber es recoger lo mejor que ha dejado toda esta polémica y son los memes. Así que a partir de ahora os voy a hacer una macro recopilación de todos los memes para las risas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. ¡Hola chavales! Soy Miguel Lacambra. Me reconoceréis de artículos como el de la marea, desvinculando los contagios a la manifestación del 8M. Solo quería pediros una cosa muy sencilla. ¡No esparzáis bulos! Porque hay bots por ahí que se dedican a intoxicar los whatsapps y los mails de nuestros mayores. Tenéis que tener mucho cuidado de no esparcir ni perfiles falsos ni noticias falsas. Muchas gracias chavales. ¡Hasta la semana que viene! Con toda esta polémica también curiosamente ha salido todo Twitter Izquierdas a defender que lo de Miguel Lacambra es un seudónimo. O sea, a mí esto me hace sospechar tanto por una parte como por otra. O sea, cuando realmente de forma tan organizada, en primer lugar, se fomenta el seguir, digamos que, a un supuesto periodista. Y luego, cuando sale a la luz todo esto, se fomenta el defender esa versión, a mí esto me huele raro. Decir que últimamente parece que en Twitter Izquierdas no pasa un día sin que les toque tapar algún escándalo o alguna polémica o tapar algún acto hipócrita de algún miembro suyo. Hoy mismo hemos tenido un acto absolutamente glorioso para la historia de este país y es el gobierno chino advirtiendo a Sanidad que ha comprado pruebas del coronavirus que no funcionan. Claro, como podéis esperar, el cachondeo ha sido generalizado diciéndole al gobierno que ha comprado estos kits de prueba en Aliexpress. Como veis, últimamente no damos abasto con la polémica a nivel político. Hoy he traído un vídeo más distinto porque es que me lo estabais pidiendo muchísimo. Si os gusta este tipo de contenido, no me importa de vez en cuando hacer recopilaciones de algunas polémicas graciosas que hay en Twitter. Que yo sé que lo disfrutáis bastante y así metemos algún que otro vídeo más desahogado y más humorístico dentro del canal. Así que nada señores, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este vídeo satírico y de humor un poco más distinto en este canal. Dejadme un like ahí abajo si queréis más vídeos de este estilo. Y nada señores, no me enrollo más. Muchísimas gracias por todo el apoyo, un abrazo enorme y como siempre nos vemos en el próximo vídeo.